Seguimos con más éxitos Los Zondis Amorcito mío, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo, triste y llorando? Te marchaste ayer sin decirme nada ¿Acaso no te importe, amor de mi vida? Triste yo estoy, llorando yo estoy ¿Dónde estarás y cuándo volverás? Triste yo estoy, llorando yo estoy ¿Dónde estarás y cuándo volverás? La 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 la, la 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 Lle de inspiración Martín, los Zondis Amorcito mío, ¿dónde te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo, triste y llorando? Te marchaste ayer sin decirme nada ¿Acaso no te importé, amorcito mío? Triste yo estoy, llorando yo estoy ¿Dónde estarás y cuándo volverás? Triste yo estoy, llorando yo estoy ¿Dónde estarás y cuándo volverás? Estoy muy triste por tu amor Te esperaré Te amo Triste yo estoy, llorando yo estoy ¿Dónde estarás y cuándo volverás? Triste yo estoy, llorando yo estoy ¿Dónde estarás y cuándo volverás? Para que te enamores Los Hondis Gracias por ver el video.